3, 2, 1 Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Se acaba de confirmar lo que yo ya adelanté en este humilde canal hace aproximadamente unos 6 meses y la gente que me sigue de verdad lo sabe que Frinky De Jong va a estar en el mercado en verano y efectivamente De Jong ya está prácticamente cerrada su venta al Manchester United por una cifra que rondaría los 80 o 90 millones de euros Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que el Barcelona va a utilizar los 80 millones que va a cobrar por la venta de Frinky De Jong para cerrar el fichaje de Robert Lewandowski La misma fuente afirma que el acuerdo con Robert y su agente es total y solamente falta atar los últimos flecos con su todavía club el Bayern Múnich El Barça va a pagar por el mejor delantero del mundo en la actualidad Robert Lewandowski Una cifra que rondaría los 50 millones de euros pero entre prima de fichajes etcétera le va a salir por unos 80 millones de euros es decir lo mismo que va a cobrar por Frinky De Jong A mí me parece una operación fantástica Creo que Frinky De Jong jamás ha destacado en el Barcelona y al Barça le hace falta un jugador top como es Robert Lewandowski para aspirar a ganar la Champions la próxima campaña Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo